hola a todos los que me están mirando acá por el facebook y por el youtube yo soy félix y mira nomás raza ya llegué en el tesorero y sabes lo que está chido de este vídeo es de que no vengo solo vengo acompañado con blanca flores blanca flores telvis acevedo telvis acevedo jackie garcía jackie garcía y la señora nena bueno puedes ir aquí vamos a en este vídeo no vamos a comenzar desde aquí eran estas casas bonitas de aquí de diferentes colores y aquí no más lo único que voy a decir que aquí tenemos que le dicen cachorritos o perros cachorros aquí está un cachorro vamos para acá ahorita y lo mejor quería preguntar este como aquí le dicen el tesorero para mí y yo hoy en un comentario de otro mi vídeo que me decían que también le dicen la hacienda la hacienda del tesorero pero ya pero más bien ya ahorita la gente lo que conoce por el tesorero que ya frente tenemos una tierra que hay como en esa tierra si se planta cuando es tiempo para sembrar si de temporal y quiero que siembran avena maíz frijol luego a calabazas y luego acá tenemos una carretera y como esa carretera para para donde gana para el río o si no es que ahorita como que está un poquito seco pues no hay nada de agua aquí se ocupa la lluvia gente aquí se ocupa la lluvia y acá vamos para acá y aquí tenemos unas casas bien bonitas de diferentes colores y como le dicen este lago no es un lago el tanque es un tanque tiene este tanque tiene nombre vamos a el tanque de que el tesorero a ver una pregunta hay pescados allí no tortugas y tan chiquititas son de diferentes tamaños porque también no hay libros de agua si entonces los has mirado a ver si has mirado que de qué colores los amigos o verdes a mí nunca me ha tocado miradas yo mirado las de color negro con rayita amarilla y creo que no son venenosos pero no estoy seguro pero ahorita vamos a ir a rumbo para donde a la iglesia y esa iglesia tiene nombre no nada más es la iglesia antigua del tesorero y ahí veneramos a la virgen de guadalupe que fechas que es el 12 de diciembre el 12 de diciembre sí y quiero que hacen esa fecha aquí con la gente de aquí del rancho a misa siempre nos las dan muy temprano en como a las 7 de la mañana y damos una pequeña reliquia a las personas que vienen acompañarnos traen como tamborazo que es lo que hacen no es lo hacen chiquito chiquito como somos muy poquitas en esta comunidad no es algo chiquito nada más más o menos como cuánta gente vive aquí como 12 o 13 familias 12 o 13 familias y pues se movieron aquí o están como en el otro lado trabajando pues si algunas personas allá viven y otras de aquí y está la iglesia y mira nomás lo que me encontré no sé que me encontré pero ahorita tenés toda la llave para abrir ahí y pues esta va a ser la primera vez que entro a esa iglesia si se acuerda que año la construyeron no la verdad no en facebook sale ha salido mucho en facebook la información de la iglesia pero no no sabemos muy bien de qué año está construida yo ya estoy mirando algo que es eso lo que está aquí es un panal de huarichis ajá unos moscos negros pican si aquí vamos a entrar por la voy a entrar yo por la primera vez un panal de huarichis es el panal de huarichis Gracias por ver el video. 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 Es el teatro y allí hacían sus eventos de cuando era el día de las madres o cuando salían de la escuela. ¿Y ahí juegan el voleibol y el básquetbol? Sí. ¿Y qué me estabas diciendo de que allá esa propiedad aquí es o qué? No, allí era la bodega, creo esa era la bodega de los haciendados. Y acá atrás es donde era la casa, ¿no? Esta de la escuela y allá atrás también hay muchas casas. Bueno, ya son como tapias ya caídas casi ya. Pero nosotros como no somos, no éramos de aquí, no sabemos bien la historia. Bueno, pues ya como aquí estoy a la escuela. Bueno, pues ya como aquí estoy a un lado de la iglesia, esta casita verdecita, ¿cómo le dicen aquí? Sí, la escuela. La escuela. Pero pues ya no está en servicio, ¿no? O está cerrado. Son lotes, se puede decir que son lotes, pero abandonados. O sea, pues no están. Es lote de gente, pero no han construido. O sea, la comunidad se está quedando sola. Me dijeron que según, más o menos un tanteo, que hay aproximadamente como unas 12 familias por ahí. Somos, éramos 13, ahorita ya quedamos 11. Sí, pero éramos 13 en total. Mire, nuestra iglesia se está cayendo. Acá la esquina de acá, esta esquina, si no le hacen una lluvita, se nos va a caer. ¿Cuándo llueve, gotea o...? En medio. En medio, en medio, en medio sí se mete el agua. Pero esa esquina por dentro y por fuera sí está craqueada ya. A ver, a ver si usted se sabe más o menos de cuándo fue la iglesia construida. En el año 560 y algo se me hace. Ajá, porque hay una señora que ella se... como que le busca la historia de la iglesia y tiene ahí en la historia de quién fue la dueña, a quién se la vendió, los... todo eso de los santos, todo eso, está la historia de... de la iglesia esta. Es más que hemos buscado recursos, ayudas y eso para que no la arreglen, pero no... no ha venido la ayuda. Porque aquí, pues este es el tesorero, luego para de qué lado está el briseño, ¿verdad? Sí. Esta es la única iglesia que tiene este estilo de... Antigua, sí. La única que ha mirado, pues en esta área, pues aquí. Anduvo un presidente y él estuvo muy interesado, pero él no quedó. Él estuvo muy interesado y que si él quedaba, él nos iba a dar recursos para arreglarla. Como que él estuvo estudiando, leyendo su historia de la iglesia y dice que conectan y es lo mismo y todo eso. Y la misma historia que le digo que cuentan, está ahí la iglesia del Durán, la de aquí, el Saus, o no sé qué, conectan también. ¿Ahorita dónde vamos? Ahorita vamos a enseñarles dónde era la bodega de los hacendados. Entonces, ¿cómo aquí antes había techo? ¿O nomás siempre ha estado así, o quién sabe? Desde que nosotros la conocemos, la conocemos así. Sí, antes sí estaba aquí, toda la barda estaba para arriba, el agua y todo eso la va deslavando. Y este lo queríamos hacer con sus bardas tal cual están, nomás ponerle techo y hacerlo como un salón de usos múltiples. ¿Para la gente de aquí del tesorero? Pero no nos ayudaron. Nosotros íbamos a poner una parte, o sea, la comunidad iba a poner una parte y ya el gobierno nos iba a ayudar. Pero todo se canceló y no nos ayudaron. Ajá, que porque es un monumento antiguo, esa antigüedad que se tenía que respetar, algo así. Pero nosotros íbamos a dejar tal cual está, nada más el techo. Hasta eso le servía para que no se sigan deslavando las paredes. Porque con el agua se van deslavando, se van cayendo. Y al rato ni la antigüedad vamos a tener hoy. O sea, ahorita ya vamos para acá afuera. ¿Cómo ir a esa carretera? ¿Para dónde rumbo va? Es como para ganar para Nogales. Esa va para Nogales, Los Félix, Jerez, salida al rancho para el lado de Jerez, le decimos. Y luego, pero si los ganamos para, ¿a qué este rumbo? ¿Para dónde es? Este vamos para Briseño. Briseño, La Colonia, El Saos, todo eso para allá. ¿Cuántas tiendas hay aquí en el tesorero? Una. Nomás una, la que viene siendo allí. Nada más esa, a sus órdenes ahí para cuando viste. Tengo también otra pregunta, como para aquel rumbo, este Briseño, y como dijimos, este es para arrancar de Nogales. Pero lo que se me hace curioso es, como nomás esta parte, todo aquí, todo aquí, todo aquí, hasta aquí nomás, es tierra. ¿Por qué es eso? Ah, qué bueno que usted nos hizo esa pregunta. Supuestamente está marcado que está esa carretera echada toda pavimento. Y no es cierto, ese pedazo no lo echaron, o sea, se brincaron. Y supuestamente en el, se puede decir, en Jerez o donde son, marcan que está toda pavimentada. Pero no, este pedazo no lo echaron. Supuestamente dicen que no lo echaron porque no teníamos drenaje público. Teníamos fosas. Ahora sí ya tenemos el drenaje y ahorita es lo que le pedimos a las candidaturas. Se puede decir que nos ayuden con lo de la, ese pedacito que nos queda. Ah, miren, les presento aquí, este es el lugar de nuestras reuniones, este, para juntas, cuando andan las candidaturas, para ponernos a abordar. En las tardes, este, hay veces que nos juntamos y nos hacemos que unos taquitos dorados, unos chilitos en las brasas. Allí hay varias que ya conocen y, este, se van a recordar. Bueno, pues, mira, nomás para que sepan la que me está ayudando a hacer el video es Juana. Juana Aguirre. O sea, a ver, Juana, le dimos aquí de los, porque hay tres diferentes bancas. Ajá, mire, por ejemplo, esta le decimos que es la banca de los ricos. Aquí cada quien escogemos dónde sentarnos. La de los ricos, la de los pobres y la de la clase media. Esta de aquí, y cada quien en las tardecitas, cada quien escogemos en la que estamos. A cuando gusten, acá los esperamos. Pero como hagan cuenta que, en el tiempo del frío, la del rico está bien frío, por nada, se calienta. La que está bien calientita siempre es la de los pobres, que es donde está el palo. A ver, Juana, ¿y dónde vamos ahorita? No, madre, ¿dónde me vas a llevar? ¿Qué es lo que me quieres, qué les quieres enseñar a la gente que lo está viendo? Vamos a enseñarles que tenemos un parque. Este, a veces está medio abandonado, pero ahorita no está tanto. Nos hace falta plantitas, pero ahí van ahorita al pasito. El zacatito también ahí va saliendo. Nos hace falta que... Ahorita les voy a enseñar el parque, pero sí. ¿Cómo le dicen el centenario? Parque el Centenario. Parque el Centenario. Ajá, es igual que nuestro lienzo, también es el lienzo el Centenario. ¿O también aquí en la hacienda tienen un lienzo? También tenemos un lienzo. ¿Tiene alambre para que no se metan los animales para allá? Ajá, ajá. ¿Y qué planes tienen de hacer con el parque? Porque ahorita lo tienen... ¿Se puede ir la gente ahorita ahí o lo tienen ahorita cerrado? No, siempre está abierto. O sea, cerramos para que no se metan, que a veces que están las vacas afuera. Pero el día que quiere uno se mete o así. Como las candidaturas si está haciendo mucha calor, aquí nos venimos. A veces que tenemos ganas de una reunión, aquí nos venimos. Ahí tenemos nuestro asador, nuestras bancas y todo aquí. Los árboles. Y ahorita, mira, como ahorita ya bajó el sol, no, pues ahora sí está bien fresquecito. Ah, ahorita está bien rico para estar ahí. Sí. Y lo que se me hace curioso, como ahorita, pues al tiempo de este video, estamos en mayo 28. Ah, ya 28. Estamos 28, pero el día está largo ahorita, ¿no? Sí. Porque ahorita ya son las 8, las 8 y media y no, está bien alumbrado todavía todo. A las 9 se oscurece. A las 9 comienza a escurecer. Ajá. ¿Y ahora dónde vamos a ir, Juana? Mire, aquí este, este antes era nuestro pozo de donde tomábamos, acarreábamos el agua de aquí para, se puede decir, para todos nuestros quehaceres. Sí. Para tomar el agua, para lavar nuestros trastes, para todo. Nada más que nos lo hicieron ya después que sea el... ¿Sí podemos entrar? Sí. Bueno, no se puede. Sí. Vamos, vamos, vengaseno conmigo. Ya tenemos mucho que no pasamos. Esta aquí. No sé si se puede abrir, o podría abrir. Ah, sí se puede. Ok. Sí se puede, nomás que hay que dejarlo así. Está pesado. Está pesado, sí. La puerta es de fierro. ¿Y qué hacían aquí? Ese era nuestro pozo donde acarreábamos agua para tomar, para lavar los trastes y todo, ya nomás que lo hicieron, pues dijo uno para ya no batallar eléctrico ya cada que nos lleva el agua. Entonces aquí es donde, pues, aquí tenían, pues para prenderlo, ¿verdad? Ahí se prende y ya. ¿Cuál, a ver, ahorita vamos a ir al pozo de dónde? Vamos al mentado fresno. ¿Fresno? Así le decíamos. Y le decimos que el fresno, ¿dónde vas a ir a lavar? En el fresno. ¿Dónde nos vemos? En el fresno. En el fresno. Lavando. Años que tiene ya esto. Sí. Los lavaderos ya están hasta craqueados ya, pues, el tiempo que no los usamos, hasta la pila, donde le daban a los animales, ya tampoco ya no se utiliza. Como aquí cuando llueve, pues, se pone. Aquí se pone charco. Ahí. Cuando hay agua, ahorita ya está la sequía, haga de cuenta que, este, está manando y todo eso siempre tiene agua. Oh, pero hay agua. Claro que sí. Pero como es agua, ¿se lo pueden tomar los animales? Ah, sí. Ahorita es lo que, lo que usan para llevarle a los animales. Pero todavía se puede, si uno quiere lavar o lo que sea, todavía se puede lavar. Ahorita vamos a llevar, Juanita, al Lianzo. ¿Cómo se llama dijo? El Centenario. El Lianzo. El Lianzo. El Centenario. El Centenario. Mira, yo creo que es la carretera que va uno para. Que va para Nogales, rumba a Jerez. Es que casi para Frendillo vamos muy poco, por eso siempre decimos carretera rumba a Jerez. ¿Aquí es donde se hacen los rodeos? Aquí es donde se hacen los rodeos. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un rodeo aquí, Juana? Uy, ya hace bastante. Digo, no, desde el año, desde el año pasado, porque está en la cuarentena. No podíamos hacer nada. Y ahorita que se me dejaron las cosas, pues yo pienso que ojalá que haya pronto. Sí. Pero aquí está el Lianzo, el Centenario. El Centenario, exacto. Disculpa la cortada de video. Este, no sé qué es lo que pasó con las últimas imágenes de mi video. Pero aquí se va a terminar el video de aquí del Tesorero. Fue un placer de hacerles este video. Para que no se me salgan de mi canal, aquí le voy a agregar dos diferentes videos. Y el botón para que se suscriban a mi canal. Para suscribirse no se requiere nada más que oprimir el botón. Y no me despido porque los vemos muy pronto.